Juan, ¿me escuchás? Juan, bueno Hola, ay, si te escucho Daniel Juan, ¿cómo te...? Estaba buscando retorno 1 y 44 Ajá La esquina de la estación de trenes de la ciudad de La Plata Sí Ayer, alcanzás a ver, esos locales estaban todos cerrados Exacto, sí Por una falsa alarma Sí Hoy vinieron, pero no son de la corriente de Santillán Ajá, mirá vos Van a ir hasta Desarrollo Social Hasta el momento Muy pacífica Con presencia policial Para hacer el corte de tránsito Claro Pero estamos con uno de los delegados Gustavo, muy buenos días Bueno, van a manifestar, van a ir hasta Desarrollo Social Que es lo que piden ¿Cómo te va? Buenos días A toda la audiencia ¿Qué tal, Gustavo? Yo soy Gustavo Munizaga Del FTCM29 Vamos a ir a, te corrijo, vamos a ir a la Casa de Gobierno de La Plata Desde ahí se va a extender Hacia el reclamo de los trabajadores desocupados Que son mayores refuerzos en la asignación Ante esta situación calamitosa que están viviendo principalmente los trabajadores y el pueblo Bien, gracias Como decía, se van a movilizar hacia Casa de Gobierno de Desarrollo Social Ante la situación que está viviendo bastante gente del pueblo Claro, exacto Juan, los negocios están todos abiertos Ahí no pasa nada Te digo que están todos abiertos Claro Todos los negocios están todos abiertos Sí, o sea, no pasó ningún policía a avisar Debe estar franco No pasó ningún policía a avisarle y decirle Bueno, cierren porque va a haber saqueos Juan, te decía Bueno, lo que decías vos No pasó ningún policía a decirle Cierren que va a haber un saqueo Hasta el momento no pasó ninguno de la Federal Claro Sí de la provincia que están apostados acá en la esquina de 1 y 44 Que son los que van a hacer el corte de tránsito Claro, claro Acompañar en punta a esta movilización que son alrededor de 600 personas Mirá vos, mirá vos Obviamente, Juan, llegaron todos en tren, todas esas personas Llegaron desde el Conurbano, ¿no? Se me corta bastante, Daniel Sí, no, 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 está bien Perfecto, Juan No, te preguntaba si esta gente llegó en el tren O fue un punto de concentración en la estación ¿Llegaron en tren? No, 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 llegaron en tren, sí, sí Claro, claro Perfecto Hemos entendido que están esperando a otros tren más Ajá Para poder ya empezar a caminar hacia desarrollo social Hasta casa de gobierno, sí Hasta casa de gobierno y desarrollo social Perfecto, Juan Bueno, nos mantenés al tanto de cualquier cosa, entonces Te digo que el desarrollo social está completamente vallado Eso pasé recién por ahí Ah Y están las vallas habituales que se van a poner cada vez que hay una manifestación Claro, claro, perfecto Va a estar bastante complicado en la esquina de 7 y 55 Claro Juan, ¿me escuchás ahora? Sí, sí, sí A los comerciantes que cerraron ayer Les quería preguntar qué pasó Me cruzo Sí, a ver qué pasó Porque, viste, fue un verdadero enigma Y ellos, ¿a qué hora reabrieron, digamos, ayer, no? Porque hubo un momento que... Me estoy cruzando ya Sí Es más, veo un comisario Sí De la provincia que está recorriendo Ah, mirá vos Está caminando los locales Sí Parece que es de... De la comisaría segunda, tengo entendido Ajá Y mucho personal de civil Eso sí Claro Mucho personal de civil Claro, claro Sí, va, ayer la vez se nos cerraron Hoy no Y está todo normal Hoy está todo normal Gracias a Dios está todo normal Ayer una versión que hicieron correr Un aspectivo de la Federal Y bastante equivocado, ¿no? Sí, ayer sí La verdad que sí No sabíamos qué pasaba Mucha incertidumbre Así que, bueno Agarramos y cerramos Pero, bueno Después vinieron La policía y todo Dijeron que no Que no pasaba nada Que era un error Y volvimos a abrir Pero, bueno Perdimos toda la mañana Claro Dale, bárbaro Sí, bueno Pero lo que decía En el día de ayer perdieron toda la mañana Y hoy pueden trabajar tranquilamente Con todos los locales abiertos Claro, sí Continuás vos, Dani No tengo nada de retorno Bueno, muchísimas gracias, Juan Bien Estaba Juan Martínez Allí en la estación